Ahora los Jutiapalecos tienen su propia página de internet www.mijutiapa.com 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 Hola, mi nombre es Lorena Airey Contreras Marroquín Cuento con la edad de 17 años y represento muy orgullosamente al segundo básico Y les hago la cordial invitación para el día 26 de abril Para que nos acompañen a la gran elección de señorita telesecundaria El cual dará inicio a las 2 de la tarde en nuestro establecimiento educativo Esperamos contar con su presente, ya que con ella daremos mayor realcia a nuestra actividad Academia Superior de Computación Academia Superior de Computación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!